Lo que me gusta es cuando estos dones pasan Cuando tú tomas una taza de café Estabas en Israel tomando una taza de café con tu esposa ¿Qué pasó? Bueno, fui a tomar una taza de café Me senté en la mesa Esto fue en la parada del autobús de Jerusalén En un área muy concurrida No hacía nada espiritual Es más, Sid ni siquiera quería orar por nadie O tener que hacer nada del ministerio Solo quería tomarme mi lata Mi esposa se formó para comprarme un café Y comprarse uno ella Y dos ancianas judías estaban en la fila Y mi esposa las escuchó Hablando sobre lo mucho que sufrían de dolor Una básicamente dijo Mi espalda me está matando Y la otra dijo Sí, tengo un dolor muy grande Y mi esposa dijo Bueno, mi esposo está sentado allá ¿Por qué no van a pedirle que ore por ustedes? Orará por ustedes Fueron a mi mesa y me interrumpieron mi tiempo de café Pero dije Sí, oraré por ustedes Pero tengo que usar el nombre de Jesús Y dijeron No digas ese nombre aquí Comenzarás una revuelta Y dijeron No queremos tener nada que ver con ese nombre Y dije Está bien Pero tengo que usar el nombre Porque ahí es de donde viene la autoridad Y ellas dijeron Está bien Pero en voz baja Y acepté Me incliné Para orar por la primera señora Sentí la unción Pero no pasó nada dramático La toqué y dije Recibe el poder de sanidad de Dios Y luego me incliné Para tocar a la otra Cuando lo hice El Espíritu de Dios Vino sobre mí Con tremendo poder Mi brazo Desde el codo Hasta los dedos Se llenó de fuego Y eso Tuve que calmarlas Dije Aquí viene En otras palabras No le teman Aquí viene Y la toqué también A ambas Y ella comenzó a llenarse de fuego Dijo Me estoy quemando Y le dije Que era el poder sanador de Dios Y la otra señora Y la otra señora dijo También me quemo Creo que alteraron mi café Y le pusieron Dije que no Que era el poder sanador de Dios Y luego vieron su reloj Dijeron Debemos tomar el autobús Y salieron de la parada de autobús Parecían dos señoras ebrias Estaban abrumadas Por el poder del Espíritu No sé qué pasó con ellas Pero sé que Dios las impactó Y de nuevo Es el llamado de Dios a comer Ellas sabían Que Steven oró En el nombre de Jesús Sabían que algo sobrenatural Pasó con ellas Y creo Que al irse a casa Se dieron cuenta De que el dolor Se había ido Ahora Dijiste que querías Desmitificar Los dones Y dijiste Que el conocimiento Es tan importante Explícate Bueno El apóstol Pablo Dijo que no quería Que fuéramos ignorantes De los dones espirituales Y lo que ignorante Significa Es desinformado O mal informado Y yo descubrí Que entre mejor Entendamos los dones Los desatamos En un sentido Que sabemos exactamente Qué son Y se presentan Y comienzan a manifestarse Más fácilmente Cuando tenemos Una comprensión adecuada De lo que son Y cómo operan Después de eso El proceso es muy fácil Después Lo único que debes hacer Es dar el paso de fe Porque ellos se manifestarán Hablando de dar el paso de fe Háblame del don De fe Ese es un don El don de fe Es muy poderoso Y sí Debemos entender Que los nueve dones Mencionados En primera de Corintios Capítulo 12 Son sobrenaturales No podemos sacarlos Y tratar de explicarlos Como simples dones Todos están En un nivel Sobrenatural Y cuando los tenemos En el lugar Donde Dios los asignó Entonces Vemos el poder Que viene con ellos Y que se presenta Y edifica Al cuerpo de Cristo Y alcanzamos Y tocamos a los perdidos El don de la fe No es fe ordinaria Es decir No es como creer Que Jonás Fue tragado Por un gran pez Y luego Tres días después Fue a ministrar A Nínive Es una fe sobrenatural Que viene sobre ti Y no se queda Para siempre Puede venir Y estar ahí Tres minutos Pueden ser tres días O tres horas Con poder Háblame de la persona Que tenía Un problema con los pies Bueno Yo tenía ese don de fe Que vino sobre mí Una vez que ministraba A los enfermos Y pregunté ¿Alguien necesita un milagro? Y había un joven Tenía 17 años Y sus pies eran tan planos Como una tortilla No tenía arcos en los pies Y su madre dijo ¿Podría orar por sus arcos? Y dije sí Y tal fe vino sobre mí Que dije Quítate los zapatos Quítate los calcetines Y todos los que nunca han visto un milagro Vengan a ver Cuando ore por él No cierren los ojos Dejen los ojos abiertos Y verán arcos formarse en sus pies Un segundo ¿Y qué si no pasaba? ¿Sabías que el nivel de fe De todo el grupo Haría Sí Si no iba a pasar Estaba en graves problemas Seguro Pero cuando ese don llega Lo sabías Lo sabías Elimina la duda No hay duda No hay temor Sabes que Dios va a hacerlo De acuerdo Las personas te ven tomar sus pies Planos como tortilla ¿Qué pasó? Tomé su Tomé su pie derecho Sí Bien recuerdo Y lo tomé en mi mano Y antes de que pudiera orar En el nombre de Jesús Se formó un arco Frente a todo el mundo Ni siquiera había hecho Toda la oración Y el arco se hizo Y había un arco Perfecto en su pie Tomé el otro Y comencé a orar En el nombre de Jesús Y ahí estaba el arco Se formó completamente En su pie Se paró Y recibí el testimonio Escrito de su madre De ese enorme milagro Que pasó en sus pies Y ahora sus pies Son normales Eso no solo es sanidad Es un milagro Y la razón por la que pasó Fue porque el don especial de fe Vino sobre mí Si las personas quieren moverse En los dones de sanidad Y hacer milagros Tienen que pasar Por la puerta de la fe especial Los dones de poder El más grande Es el don de la fe especial A veces lo llamo Super fe Porque viene sobre ti Y te sientes superman Y es el poder de Dios Para hacer lo que fuiste Llamado a hacer Llevarlo a cabo con audacia Muy bien Tú también operas De hecho operas En todos los dones Del espíritu Los nueve Sin embargo Háblame sobre el don Del discernimiento Discernimiento de espíritus Es un don fascinante De todos los dones Sid solía verlos Y sentía que comenzaba A entender algunos De los dones Y veía el discernimiento De espíritus Y un día bajé mi Biblia Y dije Señor no tengo la menor idea De qué es este don ¿Podrías ayudarme A entenderlo Para que pueda comenzar A llegar a mi vida? Muchas personas Lo llaman A veces El don del discernimiento Pero el discernimiento No es necesariamente un don Todos debemos tener Un buen discernimiento Todos debemos poder tener Lo que llamamos Un buen sentido común Pero esto es algo diferente Es discernimiento De espíritus Podemos discernir Los espíritus malos Y podemos discernir Los espíritus angelicales Puede ser discernir La esfera de Dios Y su gloria O puede ser discernir La esfera del mundo satánico Pero el discernimiento De espíritus Es cuando Los sentidos están abiertos Y Dios puede abrirlos Y venir en diferentes facetas Podemos ver en el espíritu Podemos oír Probar Tocar Oler en la esfera espiritual A través del don de discernimiento De espíritus Y sabes que es tan increíble Cuando volvamos Haré que Steven ore por ti Y que libere esos dones Que Dios ya puso en ti Tal vez para sanidad Pero él tiene la habilidad De ver y oler algo Cuando es malo Y cuando algo bueno sucede Quiero que te enseñe eso Ahora volvemos Aplausos